Me ha humillado y ofendido un ser horrible, una gárgola, un esperpento. Dígame quién fue. ¿Para qué? ¿Para que todos se burlen de mí? No, 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 no. Para darle su merecido, porque una mujer como usted no se le humilla. No, no, dígame quién fue. Es uno de esos cuatro que pululan por el barrio. Su nombre es Chalona. ¿Chalona? Ay, mamá. Sí, o uno de esos cuatro vagos. ¿Qué ha pasado con el profesor Tony? Ay, nunca nadie se había convertido en el increíble Hulk por mí. Increíble Hulk. Oye, Nero, la próxima la pones tú, ¿ah? Estás tirando, ¿eh? Sí, sí, lo que haces. ¿Están viendo lo mismo que yo? Solo nos queda una cosa, compadre. ¡Correr! ¿Viste, viste, Felicita, cómo se puso? Y todo porque le conté cómo me humilló la gárgola. Ay, Tony Sique es un caballero. ¡No! ¡Aulibio! ¡Aulibio!